La Procuraduría General de la República llevó a cabo la incineración de 18,649 gramos, 876 miligramos de droga relacionada con diversas averiguaciones previas iniciadas por la Comisión de Delitos contra la Salud en diferentes modalidades. El acto de destrucción se realizó en las instalaciones de la 36 Zona Militar localizada en el municipio de Tapachula, al cual asistieron autoridades federales y militares, así como personal de la Contraloría Interna de la PGR, quien dio fe de la cantidad y autenticidad de la droga destruida que consistió en lo siguiente 14 kilos 936 gramos 884 miligramos de cocaína, 3 kilos 712 gramos 922 miligramos de marihuana, psicotrópicos, 16 unidades de pseudoefedrina, 2 plantas de marihuana y 1 unidad de efedrina. Gracias.